Música Hey que tal amigos aquí les traigo un nuevo video más para el canal PlataRot Y antes de iniciar con el video pues quiero mandar un saludo a nuestros queridos suscriptores Pandoso, también a Miriam y a todos aquellos que han comentado algunos de mis videos Como los estoy mostrando aquí en pantalla La verdad se les agradece tanto el apoyo de suscribirse y de comentar mis videos Muchas gracias de verdad me motivan a hacer más videos Así que aquí les traigo otro y vamos a iniciar Y bueno como están viendo pues las noticias de Jurassic World O lo que viene siendo Mattel sacando la leña de Dino Escape y de Campamento Cretácico Pues siguen saliendo más imágenes reveladoras de nuevas figuras futuras La verdad yo creí que ya no iban a sacar más y es que cada vez que publico yo un video O veo una información me espero regularmente 12 horas para ver si suben algo nuevo Y no lo hacen y ya cuando subo un video pues vienen saliendo nuevas imágenes Que también yo pude haber dicho en el video anterior Así que aquí hay otro video más de información acerca de las nuevas figuras de Jurassic World Que la verdad a mi hay algunos que me sorprenden Así que pasamos a verlos En esta primera imagen tenemos a la Velociraptor Blue A Yasmina y a dos Consognathus Siendo el primer vistazo de este set Y bueno por lo que he logrado notar y muchos también en los comentarios Es de que la Velociraptor Blue pues parece ser el mismo molde Básicamente lo mismo idéntica a lo que va a salir en su set Donde viene el Raptor Squad o el escuadrón de raptores Recordando que esta será una línea donde va a haber un dinosaurio y un humano En este caso pues muestran tres dinosaurios en total Lo que viene siendo Blue y dos Consognathus Y siendo sinceros la verdad yo estoy agradecido de que Mattel Pues ya nos está dando más variedad de figuras humanas Así que pues vamos a ver Yo estoy emocionado por conseguir a estos personajes junto con estos dinosaurios Y bueno ahora pasamos a lo que viene siendo ya el empaque de estas figuras básicas de Dinoscape Dinoscape como quieran llamarlo la verdad Pues a mi me fascina ese atardecer que se ve al fondo La verdad se ve genial el empaque Y por el momento pues nos han mostrado cuatro figuras básicas de esta línea Que viene siendo el Zuniceratops, el Dimorphodon, el Herrerasaurus y otro Dracorex Ahora pasamos a lo que viene siendo el platillo principal de este video Tenemos las primeras imágenes oficiales De la próxima colección de Jurassic World Legacy Collection Siendo este y recordando pues la mayoría de la emblemática escena Donde el Tiranosaurio Rex pues destruye este vehículo Pues hablamos del escape del Tiranosaurio Rex de Jurassic Park Y como es obvio que están viendo en las imágenes Pues traerá el tan esperado vehículo de gira de Jurassic Park Y también podemos notar que viene el pequeño Tim Que incluso vienen sus gafas de visión nocturna Un hermoso detalle para este set También podemos notar como esta imagen Que la ventana de arriba del vehículo pues se podrá desarmar de esta manera Para recrear esa emblemática escena donde el Tiranosaurio Rex pues mete el hocico en el vehículo Desde la ventana de arriba No sé ustedes pero yo creo que la mayoría conseguirá este set de Legacy Collection Por el vehículo y por el pequeño Timmy Pues al parecer el molde del Tiranosaurio Rex pues resulta ser el mismo de los anteriores No ha cambiado a lo mejor y el esquema de color pero solamente eso Así que en Tiranosaurio Rex no hay alguna innovación o alguna temática nueva en este Tiranosaurio Rex Y en términos generales pues yo sí obtendría este set del escape del Tiranosaurio Rex Y así concluiríamos con este video acerca de las primeras imágenes del Tiranosaurio Rex Y de las imágenes del empaque también del nuevo set de Yasmina con la Velociraptor Blue Y bueno para finalizar pues quiero agradecerles a aquellos que ya se han suscrito aquí al canal Les recuerdo que si no están suscritos pues los invito a hacerlo para no perderse más videos de aquí De igual forma agradezco a aquellos que pues han comentado mis videos Algo referente a ello o algo por el estilo La verdad a mí me motiva ver esos comentarios tan positivos Igual si tienen alguna recomendación para el canal pues era muy bienvenida aquí Y bueno como todos pues vamos creciendo poco a poco Muchas gracias por ver el video hasta el final Y nos vemos ¡Gracias!